1 2 2 3 6 9 10 11 11 12 13 16 19 20 Todo el corazón de ella que nace Nota el dolor que derrite el corazón Igual lo hace la conciencia con el suelo en el interior Nota el dolor que derrite el corazón Igual lo hace la conciencia con el suelo en el interior Demasiado tiempo y sentí el suelo bajo los pies Cuando la mancha no sale, solo tu pulmón está recuerdo que estás vivo Demasiado tiempo y sentí el suelo bajo los pies Cuando la mancha no sale, solo tu pulmón está recuerdo que estás vivo ¡Vivo! Un paño y una más lágrima, un bebé de caño perdido Están cantando en el olvido, tanto mirar ese dolor Cuando la mancha no sale, solo tu pulmón está recuerdo que estás vivo Cuando la mancha no sale, solo tu pulmón está recuerdo que estás vivo Sobre estrellas y así, notas ya derrita el sol Al igual que lo hace, venía de esto blanco Todo el corazón de ella que nace Nota el dolor que derrite el corazón Igual lo hace la conciencia con el suelo en el interior Nota el dolor que derrite el corazón Igual lo hace la conciencia con el suelo en el interior No me hagas la conciencia con el suelo en el interior No me hagas la conciencia con el suelo en el interior No me hagas la conciencia con el suelo en el interior ¡Gracias por ver el video!